El padre de Roberto Palazuelos fallece Por la mañana de este jueves 4 de enero, el diamante negro anunció que su papá Roberto Palazuelos Rosenweig perdió la vida tras haber sido diagnosticado hace algunos años atrás con el terrible cáncer de huesos, y cuando eso sucedió, el diamante negro se acercó más a su padre, se acercó a él para apoyarlo durante este difícil proceso. Sin embargo, antes de continuar quiero mencionar en lo irónico y triste que es esta situación, pues pareciera ser que lo único que hace falta para acercarnos más a nuestra familia es verlos en las últimas. ¿Por qué no estar con ellos tan bien cuando estaban sanos? ¿Por qué hacerlos de lado hasta que vemos que pronto se irán? Es algo muy triste de verdad que seamos comúnmente así de egoístas. Ustedes sean diferentes, sean mejores y amen de corazón a las personas que los trajeron a este mundo. Asimismo, tras el deceso, Roberto Palazuelos expresó el siguiente mensaje y cito, «Gracias papá por darme la vida. Hoy te fuiste con Diosito. Vivirás en mi corazón siempre. Te amo. Ojalá Dios nos junte otra vez, papá. Descansa en paz». Y bueno, por otro lado, cabe resaltar que Rosenweig, de acuerdo a la web, fue un abogado quien se especializó en temas inmobiliarios. No fue una figura del medio exactamente como su hijo lo fue. Tuvo una vida más privada y debido a aquello realmente no sabemos mucho sobre su vida. Pero, sí sabemos que en su momento conoció en Acapulco a María Badauts, madre de Roberto Palazuelos. Y con ella tuvo un amor tan intenso que finalmente formaron una familia. Sin embargo, algunos años después su amor se acabó y la madre del diamante se llevó a su hijo a los Estados Unidos. No obstante, el señor no dejó que le quitaran al pequeño, pues viajó hasta allá y se lo llevó. Según cuenta la historia de Roberto, es así. Tocaron la puerta, comentaron que fueron a arreglar unas cosas del gas. Una niñita abrió la puerta y sorpresa, era su padre y al parecer también un agente de confianza de su abuelo. Entonces, ya adentro, amordazaron a la niña, la encerraron en el clóset y a él lo sacaron. Se fueron en avión y poco después las autoridades estadounidenses exigieron que el avión donde iban regresara a tierra. Pero el papá de Palazuelos dijo que no y respondió que ahora están en territorio mexicano. Que si el gobierno de México se lo pedía, bajaba el avión pero no se van a regresar. Y así se quedó en el país. Una historia un poco sorprendente pero también algo rara que a su vez demuestra el amor de un padre. No olvides suscribirte y regalarnos un like.